Buenos días, agradezco a los memáticos colombianos, a Jorge, a Andrés y a mi gran amigo Alberto del Castillo, que ha venido especialmente para escucharme, que es un honor que no merezco. Como estamos en el Perú a dos años del bicentenario, del inicio de la independencia, y el año pasado presenté en Santiago un trabajo sobre la moneda durante la época sanmartiniana, y aquí quiero presentar lo que fue la moneda, en una forma amplia, en la época de Bolívar. El proceso se inicia en el caso peruano en 1920, 1820, cuando llega la Escuadra Libertadora a Paracas, comandada por don José de San Martín, financiada por Bernardo Higgins, y termina en Ayacucho, y después vienen los progómenos que conocemos. Lo que voy a hablar ahora es sobre la etapa de los tres años en que Simón Bolívar estuvo en el Perú. Siempre es una etapa interesante hablar de la independencia, de los movimientos que probablemente… Sí, esta cosa se está fastidiando ahí. Probablemente es de los momentos en que la historia de América Latina tiene más importancia, de la historia de América en general, momento de la conquista a nivel mundial, que tiene repercusión mundial, la conquista y la independencia. Y entonces creo que debemos trabajarla bastante y buscar más. Además fue, desde el punto de vista numismático, riquísima, una etapa riquísima por todos estos pleitos, todos estos paseos de un lado para otro. Mencionaba a O'Higgins financiando la Escuadra Libertadora que comandaba San Martín, pero que el capitán era Cochran, que al final se terminó yendo con los tesoros. Pero, en fin, lo mal que nos portamos con los conquistadores, con los libertadores en todos estos países, me queda la tranquilidad, la paz, digamos, como historiador, pensar que al Perú, a O'Higgins, cuando ya los chilenos lo sacaron, como sacamos a todos, le dimos unas haciendas, se le dio una casa en Lima, en el Girón de la Unión, en el centro, que hoy en día es parte de la Universidad Católica, donde trabajo, y que, bueno, es de la Embajada de Chile, pero la administra la parte histórica, que debo decir, además, ahí se vendía el pisco que se hacía en las haciendas de Cañete, que eran de Bernardo O'Higgins. Y todo, bueno, nos quedamos eso. Le pagamos también su pensión, finalmente, a San Martín, en la época ya de Castilla, varias décadas tarde. Y, bueno, el resto ya sabemos cómo nos portamos con... San Martín tuvo que irse del Perú, y le fueron a pedir que se quedase, pero él se fue y a su compinche Miller, en el camino al Callao, le dijo, mira, me tengo que ir de acá porque si me quedo, tengo que fusilar a varios amigos, ¿no? Y, bueno, ya sabemos cómo lo trataron a Bolívar, aquí y en Venezuela. Y nosotros, Azucre, heridos, saliendo de Bolivia, no le dimos autorización para pasar por territorio peruano. Entonces, bueno, es una cosa trágica, pero hay que resaltar, entonces, las partes positivas. Y en la parte de la moneda hay cosas muy interesantes. Voy a cambiar el anteojo porque si no, no veo nada. Si hablamos de lo que es la parte moneda, medallas, condecoraciones de Bolívar en el Perú, sobre todo la parte bolivariana, podríamos llegar hasta el siglo XX. Pero yo he querido centrarme en los años y en el tiempo que estuvo él en el Perú, que permaneció desde el 1 de septiembre de 1823 hasta su despedida, que fue el 3 de septiembre del 26, tres años. Durante este corto periodo se dieron hechos importantísimos, nada menos que las batallas de Junín y Ayacucho, que son el final de la dominación española. Pero además de eso, acuñación de monedas en Lima y en el Cusco con la cara de Fernando en estos años en que ya estábamos independientes a medias, porque la independencia como la da San Martín en Lima, el 28 de julio de 1821, es solamente la parte de la costa, la sierra sigue ocupada por las fuerzas realistas y además reocupan los españoles dos veces más la ciudad de Lima. Y en fin. En el momento que llega Bolívar, hacía muy poco tiempo que había habido una ocupación de los españoles en 1823 y que ya se habían ido cuando él llega. En esa etapa que… Ah, pero ¿cómo está esta cosa? A ver, ¿dónde? Esto es más difícil. ¿Acá está apretado? No. Con este. Uy, ya lo pagué. Con este. Ah, con este, ya. Bueno, entonces la llegada de Bolívar. Y claro, andaban en unos pleitos como parece que los políticos no cambian nunca, ¿no? Y entonces llega Bolívar, lo hacen, le dan todos los poderes, pero el presidente era Torretaglio. Y llega un momento que le decían, voy a Torretaglio a tu casa, y entonces, por supuesto que se pica y son cosas espantosas, mejor no vamos a entrar en detalles. Oye, acá lo apagué. ¿Cómo? Ahí. Cuando llega Bolívar, había habido esta situación. Los españoles habían acuñado, y se sabe que habían acuñado 200 mil pesos en piezas de ocho reales, con el gusto de Fernando. En el 23, que se suponía que ya estábamos independientes y libres, pero entonces se sienten débiles los españoles y abandonan Lima y en la Casa de Moneda cargan con todo lo que pudieron, inclusive personal, ahora les voy a dar nombres y detalles, y se van al Cusco. Y esto fue una epopeya, porque, voy a darle los detalles, pero llevan todo este equipo, toda esta gente, e instalan una Casa de Moneda en el Cusco. En su ida al Cusco, los realistas cargaron con todo el material de la seca que pudieron transportar, y antes de partir, destruyeron el resto, incendiando la fábrica. El traslado de los equipos, materiales de la seca al Cusco, fue una epopeya en sí. Acompañaba la marcha hacia la sierra algunos de los oficiales y empleados de la seca, el superintendente Pablo Terón, el ensayador y contador Tomás Panicio y Talamantes, el guardia Cuños Fernando González de Barea, creo que hay uno más acá, el contador de moneda Domingo Arriaga, el portero marcador de la sala de libranza José Zapata, y el guardavista de la fundición Antonio Imperial Cárcamo, que estaba enfermo. Y ya vamos a ver qué le pasa. Llegadas las máquinas y herramientas de la seca a Huancayo, los que no conocen la geografía peruana, se sube desde Lima, directo hacia los Andes, y se llega a la zona de Huancayo. Era la primera etapa. Encargan a un teniente coronel que se llamaba Manuel Vigil de su traslado hasta la nueva capital española en el Cusco. El viaje, por lo que podemos ver en los documentos, debió haber sido lleno de problemas. Habiendo salido de Lima el 16 de julio, hoy día uno en automóvil se pone en Huancayo en cuatro horas más o menos, si no hay tráfico. Los empleados y máquinas se encontraban en Huamanga, está en Ayacucho, es un poco más allá, recién entre el 18 y el 23 de noviembre. Estamos hablando de julio a noviembre. Y solo un mes más tarde, el 19 de diciembre, los documentos informan de la llegada al Cusco. Un legajo sobre sueldos habla de faltas de pagos y de la enfermedad de este guardia, vista cárcamo, quien por su estado de salud se tiene que quedar en el camino, se queda en Andahuaylas y poco después se muere. Mientras Vigil cumplía los encargos del Virrey, este había ordenado el 28 de noviembre del 23 que el tesorero de la Casa de Moneda de Potosí, Manuel Solares, se trasladase al Cusco y que se encargase de la nueva seca. Es decir, Potosí queda un poco desamparado porque la capital ahora la quieren tener ahí y poder maniobrar desde ahí. Y lleva como acompañantes a ver unos funcionarios, entre ellos al ensayador Gregorio Carril, que nos interesa porque luego lo vamos a volver a ver. Llegado al Cusco con todo, el problema era buscar un local, buscar un local donde establecer la Casa de Moneda. Y tienen la suerte que en ese momento se estaba vendiendo el convento y hospital de San Juan de Dios, que es este que vemos acá. Este es un plano que me dio Murray, que lo encontró ahí en la Casa de Moneda, ahí mismo, porque está tal cual como se mantenía. Y entonces se consigue establecer la Casa de Moneda bastante rápido, aunque tienen que conseguir materiales. Una cosa ventajosa para el Cusco en esa época, que no lo tenía acá, pero que necesitaron arreglar las entradas de agua para la Casa de Moneda y que sirvió para toda la ciudad. Las acuñaciones del Cusco bajo control realista continuó hasta diciembre. Y esto es bien interesante. Tras la victoria patriota en Ayacucho. Terminada el 9 de diciembre, se da la victoria de Ayacucho y el 25 de diciembre, en una forma teatral, el general Gamarra, que era cusqueño, entra a su ciudad, a la capital inca, entra como el salvador, entra un poco, yo lo digo, como redentor. Teatralmente, él espera los días, porque no le demoró tanto llegar, para entrar como redentor. Un detalle interesante, que creo que está en el anterior, pero no sé si se ve o no, con estos antéfonos. No, no está. Es que hay monedas de estas que se hicieron en el Cusco, en el 24, en que se ve debajo del 4, el 3, eran los cuños que estaban usando en Lima, hasta ese momento. Al iniciarse el nuevo año del 25, esto también es interesante, en el 25, ya somos independientes, en el 25 ya el Perú es un país independiente, pero, ¿cómo vamos a acuñar monedas, que se necesitan, urgentes además, con el busto del rey, que son los únicos cuños que tenemos? Gracias, pero, estoy con esta cosa, cuidado, que no hay un de poner. Gracias. Está la computadora, prefiero que esté acá. Y entonces, llegan a una solución interesante, y es que se siguen acuñando monedas, con la fecha 1824, con la cara del rey, aun cuando ya es época independiente. Ahora, interesante es que, la única manera, de que se puede tener, para diferenciar, estas, cuáles son las patriotas, y cuáles son las otras, es que ya no aparecerá, la inicial, de Tomás Panicio y Talamantes, esta es la que les decía, les decía, con el 3, abajo de este 4, y esta es la firma, de Tomás Panicio y Talamantes, que va a sellar, con esa T, que vemos allá arriba, por algún lado tiene luces, pero la vemos ahí arriba. Entonces, ahora, que se cambia el, ya es otro ensayador, van a aparecer exactamente igual, pero con la G, de Gregorio Carril, que es este señor, que había llegado, de Potosí. Bueno, y se da entonces, una situación terrible, y es que hay una nueva, una nueva ocupación española, de Lima. El 29 de febrero de 1824, se había producido tal descontento, entre las tropas, que estaban en el Real Felipe, que es la fortaleza del Callao, que hubo un levantamiento, y este levantamiento, con un sargento rioplatense, llamado Dama Somoyano, se levanta en la noche del 4 de febrero, a favor del rey, y dos días más tarde, ponen la bandera española. Luego, manda cartas, a los generales españoles, sobre todo Canterac, que estaba muy cerca, estaba en Huancayo, y este manda tropas, y vienen estas tropas, y ocupan nuevamente Lima. Los patriotas, inicialmente, quisieron hacer la defensa, pero Bolívar, da una indicación muy clara, al general Necochea, que era un general argentino, que llegó con San Martín, y que fue director de la Casa de Moneda, tres veces, que tenían que retirarse, y se dispuso a la evacuación de Lima, pero antes, y cito lo que dice, con autorización del gobierno eclesiástico, se extrajo de las iglesias, el oro y la plata, que no eran necesarios para el culto, de los cuarteles, de la aduana y de la Casa de Moneda, se sacó cuanto se pudo. El 27 de febrero, entonces, salen las fuerzas patriotas, y dos días después, hacen su ingreso a las fuerzas españolas, al mando del general Rodil, y al general Andázuri. Supone que la estadía de ellos en Lima, se va a prolongar un tiempo, y luego van a abandonar, pero van a dejar, tienen que irse, porque o la nieta se ha levantado en el Alto Perú, y hay siempre peligros de perder las otras partes. Entonces, se van hacia el Alto Perú, y sabían que hacer el cuartel general en Lima, ya era peligroso por la situación. El gobierno de la ciudad de los Reyes, queda encargado al conde de Villar de Fuentes, y el general Rodil, queda como jefe de la plaza, y al mando de los castillos del Callao. Tenemos las memorias de Rodil, que son muy precisas, y hablaré más de él, pero él dice que tiene que imponer su orden a todos los 60.000 habitantes de Lima, y algunos más. Rodil consideraba que la situación de pobreza que se encontraba en la capital, hacía necesario el restablecimiento de la casa de moneda que los patriotas habían dejado. Claro que los patriotas al dejar también destruyeron todo lo que pudieron, porque si ya le habían destruido antes, ahora lo que quedaba había que romper. Para lograr sus deseos, el general tuvo que fabricar nuevas herramientas, y luego se dio un bando el 30 de abril, que lo va a tener que repetir, porque no le hacían caso, que trajesen toda la plata que había en la región, y que si no le entregaban en un número de días, se las iban a confiscar, lo de siempre. Dada la situación que se encontraba la seca, durante el periodo de esta acuñación, solo se produjeron monedas, y dónde está esta cosa, para ver si vemos más. Sí. Se produjeron monedas de 1, 2 y 8 reales. En los 8 reales, muchas veces es posible ver debajo del cuño español, todavía las armas sanmartinianas, que se habían hecho en el 22 y 23. No se puede ver ahí. Pero, además de estas, se acuñaron resellos sobre algunas, que le llamamos de Perú libre. Y dice Rodil, en sus memorias, dice, también se prohíbe el círculo de lo monedado en el tiempo del gobierno revolucionario, y los que tengan que resellarlos, ocurrirán al señor subintendente de la Casa de Moneda, para que se verifique conforme a las leyes y demás seguridades que estime conveniente, prefijándose el término de ocho días, hasta el cual podrá regir, y no más su pena de comiso. El bando hace referencia a los resellos que se estamparon sobre las piezas de Perú libre y que consistió en una corona y una corona y la fecha 1824 bajo ella. El resello se colocó en cualquiera de los dos lados, encontramos en cualquier orden de cabeza o lo que sea, no hubo ningún cuidado. En una carta que manda el Virrey José Lacerna a la Corte de Madrid, desde el Cusco ya, él insiste y cuenta y da detalles sobre esto, dice, en Lima, según me avisa el gobernador del Callao, brigadier don José Ramón Rodil, se ha habilitado un volante y ya se está sellando plata, estando dedicados a aquel trabajo, varios de los antiguos empleados de la Casa de Moneda de dicha capital que no salieron con el ejército. Ese era otro problemita que había. Estos cambios de gobierno, ustedes se pueden imaginar qué cosa pasaba con la gente que trabajaba ahí. Algunos se fueron. Con la llegada de San Martín, otros firman, existe el documento, tengo una copia de eso, el documento que se firma en la Casa de Moneda al día siguiente de la jurada de la independencia en Lima. En Lima se jura la independencia, como dije, el 28 de julio de 1821. El día siguiente, el 29, van a todas las instituciones del Estado a que todos los que están ahí firmen, a ver quién se atrevía a no firmar, obviamente. Entonces encontramos a Tomás Panícito Alemante, por ejemplo, que firma a favor de la independencia, luego lo vemos que cuando vienen otra vez los españoles y se va con ellos al Cusco, después se quieren quedar ahí, pero lo botan y pasa un tiempo y después lo vemos otra vez trabajando en la Casa de Moneda de Lima. ¿Qué más se podía hacer? La situación era muy tensa. A veces estaba a un lado u otro. ¿Cómo pasa hasta la actualidad? Entonces este Tomás Panícito Alemante va a estar ahí subiendo y bajando hasta que finalmente se muere como funcionario de la Casa de Moneda. En esa circunstancia es que Bolívar nombra el 4 de febrero de 1825 como director de la Casa de Moneda nuevamente a Mariano Necochea. Mariano Necochea es un personaje interesante. Dice, aún estaba convaleciente de las graves heridas sufridas en la batalla de Junín. Acto seguido, el libertador, ya teniendo decidido el escudo de armas de la República, ordenó que se iniciase la acuñación con la nueva impronta. Este Mariano Necochea, que creo que tengo una foto ahí de él. No, este es de la Casa de Moneda del Cusco. Este Mariano Necochea. Él viene con San Martín y se queda en el Perú. Él se queda en el Perú y va a ser director de la Casa de Moneda tres veces. Porque primero está un tiempo ahí y luego se pelea con los funcionarios y se va a la Argentina de regreso. Y quiere que lo manden a seguir peleando contra los insurgentes. Y el presidente en ese momento le dice, no, tú te quedas acá a organizar algo de la ciudad. Le da una pataleta y se regresa primero a Chile y después al Perú. Vuelve a ser director de la Casa de Moneda contra los intereses de otro señor Vidaurre, que hemos mencionado ahí, del encargado de cobres, que lo habían puesto de director de la Casa de Moneda. Pero como este había sido general, importante en la independencia, tenía méritos y lo ponen por encima de Vidaurre, que le jura el odio eterno. Y finalmente, por líos internos, que conocemos políticamente, llega un momento en que Bolívar lo vota. Y entonces él se va con una frase muy sentida, que es, porque un poco que lo acusan de haberse robado algo, me voy llevándome del Perú solo mis heridas. Porque tenía como siete heridas, le había caído balas por todos lados, espadazos, y todo, de estos personajes. Y él termina viviendo en el Perú, va a regresar, va a ser otra vez director de la Casa de Moneda. Y yo todavía recuerdo de niño, en una esquina, entrando en Miraflores, estaba la casa de él. Ahora hay un horrible edificio de supermercado, o qué sé yo. Pero él se quedó y vivió en el Perú, hasta que se murió. Personaje bien interesante, pleitista, como correspondía. Tanto es que en un momento dado, que en ese momento en que no tienen, no hay fondos y no hay garantías, él y Vidaurre, que terminan siendo tan enemigos, ponen de su plata para poder seguir acuñando. El cuarto punto que tengo acá es la Casa del Cusco. Vamos a ver dónde está eso. Acá será. No, esta es la moneda ya con el... Imagínate, acá. Es acá. La Casa de la Seca del Cusco y ya bajo poder republicano. Agustín Gamarra, como dijimos, entra al Cusco muy contento, instala la ciudad, sabemos este problema. Él quiere que se hagan monedas ya, pero no hay cuños. Entonces, nombra a este señor, que felizmente tenemos un cuadro de él, Gregorio Carril, como en... Anselmo Centeno. Es que con Anselmo Centeno hay toda una historia, pero que no la he podido rescatar porque la escuché hace mucho y hay un versito en Quechua en que cuentan que cuando entra Gamarra otra vez al Cusco, que está peleado ya con Anselmo Centeno, lo hace latiguear y que queda sangrando. Por eso, un versito en Quechua muy simpático que no lo he podido recuperar y yo lo encontraré otra vez. Entonces, otra vez con el pobre Centeno se peleaban con él. Y queda como talla, como ensayador, Gregorio Carril. Entonces, esto hace que la Casa de Monedas siga funcionando. De hecho, funcionó muchas décadas después. Y le ponen la inicial que ya habíamos visto. Luego entramos entonces en las monedas de la libertad de pie que llamamos nosotros, que son las monedas ya... Ay, eso no es esto. Ahí está. Las primeras monedas de Perú libre de la Administración Española fueron las que se hicieron en el 22 y 23. Pero hubo que esperar hasta el 25 para que se acuñecen las piezas con las armas definitivas de la Nación según el decreto del 25 de febrero de ese año. De acuerdo al decreto mencionado, el escudo se dividía en tres campos. El primero a la derecha de color celeste con una vicuña mirando al interior. El de la izquierda en fondo blanco lleva el árbol de la quina o la chinchona. Y el tercero en punta y más pequeño de fondo rojo con un cuerno de la abundancia. Nos enseñan en el colegio de chiquitos con los tres reinos de la naturaleza. Hoy se sabe que hay más reinos de la naturaleza, pero no están en el asunto. En la parte superior va una corona cívica y a los lados banderas. En el caso de las monedas se utiliza esto y a partir de ahí ya tenemos unas monedas nacionales. Pero en las de oro en vez de ponerle en las de plata en vez de ponerle las banderas ponen las ramas estas de laurel y de palmas. Una cosa interesante de mencionar triste porque ya hablamos de Cochran cuando se va con los tesoros pero cuando esta segunda entrada a Lima de los españoles en el 24 se le encarga a un señor que se llamaba que no se era tan señor después de todo José Boqui. José Boqui es un personaje rarísimo. Antes de la independencia llega este joyero italiano platero italiano que empieza a trabajar en Lima y recién cuando llega a San Martín se descubre que este era un espía que él había mandado para ver cómo estaban las cosas. Entonces era un hombre de confianza de la administración patriota. Sin embargo cuando vimos que este estaba de director de la casa que se dio en un momento dado y para salvar los tesoros que habían se les entregan a él para que los cuide y los lleva a un buque de la armada. Hasta ahí que bien pero para que protegiese el tesoro de la casa de moneda hasta que pasase la emergencia. Bucky cumplió el encargo e hizo transportar los valores a un buque de la armada pero después en un giro inesperado el platero fugó del país a bordo de un bergatín norteamericano llamado Cora robándose todos los tesoros que le habían confiado. Y en esa época no había de Brecht pero parece que todo es igual no cambia. Vamos a ver ¿qué más? El Cusco y la libertad de pie más o menos es lo que les he dicho que lo que se produce es que se mantienen los cuños españoles hasta que finalmente casi al final del año 25 llegan los cuños adecuados al año 26 en realidad recién en octubre del 26 llegan los cuños al Cusco yo creo que no hay ninguna figura del Cusco de Cusco creo que y luego antes de esto voy a hacer un excurso con esto porque creo que es interesante uno de los temas hemos hablado a lo largo de estos dos días de estos misterios que hay en la monedación si será no será existieron son falsos y yo creo que en la numismática en la historia monetaria del Perú son tres hitos de estos misterios bueno además sin duda pero son importantes el primero es se acuñó ocho reales en la casa en la primera casa de moneda de Lima estaba prohibido el segundo sería se acuñó oro en la seca ilegal de 1659 y 1660 y el tercero es Rodil en los castillos del Callao acuñó o no moneda en la primera con Arnaldo Cuñetti y Kurt Dimm un holandés que vive mucho tiempo en el Perú logramos aclarar el asunto efectivamente no había no era legal que se hiciese moneda de ocho reales en la casa inicial del Perú pero no era legal tampoco que hiciesen tantos reales por tantos maravillis por por peso en fin varias cosas pero lo de los ocho reales se conocía una pieza y decían todos eso es una falsificación eso no puede ser auténtica eso es una falsificación sin embargo como digo con Arnaldo y con Kurt descubrimos en las listas de las acuñaciones que en ciertos días que en realidad es curioso porque es en los últimos días el último día laborable de diciembre de 1568 y el primero uno y dos de enero del año siguiente en que se acuñaron estas piezas inclusive se indican los números y para mayor seguridad cuando entra el virrey Toledo a Lima y van a agarrar del cogote a todos estos que estaban en la casa de moneda comenzando por López de Mendaña que era el director y los acusan de cuanto se les podía acusar tanto así que a Mendaña lo condenan a muerte dos veces a destierro y pérdida de bienes y el arzobispo de Lima se muere de risa y le manda una nota diciendo usted va a ser más que César y que Alejandro porque ellos murieron una sola vez bueno lo interesante para la situación además actual de nuestros países es que a todos estos les pusieron unas penas espantosas pero al final el único que quedó procesado fue un funcionario de tercera categoría por una cuestión de 50 pesos todos los demás salieron ¿no es cierto? bueno en todo caso eso se aclaró en ese momento el segundo tema eran las monedas de la seca ilegal ¿qué pasó? no había moneda porque se llevaron la casa de moneda a Potosí y entonces quedamos en Lima sin casa de moneda y se necesitaba para el círculo normal de la economía local pero no había forma y no autorizaba el rey pero ¿cómo fastidiarían vaya a saber si no sería con otros motivos al virrey alba de Aliste que se autoriza el virrey autoriza a que acuñen y son esas monedas con la estrella de Lima Lima tiene la estrella porque Lima se fundó el 18 de enero pero salieron de Pachacamac a fundar a buscar el sitio adecuado el 6 se hizo una misa en Pachacamac y ahí van y encuentran el sitio adecuado el 18 se funda la ciudad y lleva entonces es la ciudad de los reyes magos estrella de Belén y las tres coronas bueno entonces en esas monedas ilegales se pone este símbolo de la estrella pero entonces ¿hay de oro o no hay de oro? y en un libro aparece una de estas monedas y durante años y además lo escuché yo cuantas veces decía eso debe ser una falsificación eso debe ser una falsificación hasta que un historiador de la casa de monedas muy amigo de Murray que Murray su último libro es el que nos dio en Potosí lo dedica a Carlos Lazo que era un historiador peruano él en un legajo adentro de un legajo de otra cosa encuentra este legajo en que se dan las cantidades exactas de acuñaciones de oro de ocho y de dos escudos interesante cuando uno lee la documentación hablemos de Colombia porque no quieren autorizar oro inclusive en el Cusco que se acuñaron también oro y decían que ¿por qué en Colombia sí se acuña oro y en el Perú no? porque los indios de Colombia son de mejor índole que los de acá es un argumento así pero tirado los pelos bueno en todo caso aparecen y cuando hubo lo de Júpiter yo estuve de curioso y de metiche porque me pidió este gringo que no me acuerdo cómo se llamaba que les autentificase esas piezas y le dije sí pero si me dejas bucear donde esté el asunto no vi nada yo pensé que iba a ser encontrar un galeón con peces cierras corretando maderas y todas estas cosas nada unas anclas y unos cañones y nada más bueno pero él me dijo en Madrid hay dos de las de oro y entonces fui al al museo del banco y efectivamente ahí estaban con una nota que decía probablemente falsas entonces yo le dije a la directora y todo no son falsas son las auténticas y ya se pudo autentificar lo simpático es que en el año 1684 se reabre la casa de moneda de Lima y en los documentos de la reapertura de la casa dice se encontró en la caja de tres llaves dos piezas de oro de ocho escudos de la antigua acuñación y eso son esas mismas que sin duda las autoridades de ese momento las entregaron para mandar a Madrid y terminaron ahí ese es el segundo el tercer misterio el tercer misterio es que durante el tiempo que estuvieron en los castillos del Callao Rodil habría acuñado unas piezas que es esta que está acá esta había aparecido en un libro hacía mucho tiempo y era el motivo de la discusión hizo o no hizo yo no voy a leer lo que está ahí sino les voy a contar un poco del asunto si cuando se hacen las se supone Rodil fue un machazo porque con todo en contra él se refugia en el Callao y ahí muere mucha gente en el Callao de hambre de hambre de enfermedades y todo pero no se rinde él pretende espera que va a venir una flota española a liberar otra vez Lima que nunca llega finalmente el 20 de enero del 26 al año y meses de Ayacucho él se rinde los cañones los castillos bastante terco no quiero decir bruto pero no había nada que hacer y con él pasa una cosa que pasa con un general posterior en la época franquista no voy a dar nombres pero llega ahí claro es el gran héroe es el hombre que ha mantenido el poderío y la bandera de España durante tanto tiempo después de Ayacucho y le dan no sé qué puesto es importante y no da pie con bola por supuesto no da para más bueno esta cuestión de las moneditas estas hace poco se apareció esta que está aquí abajo y entonces bueno ahí está pero ¿quién fue el que terminó de descubrir el asunto? sabemos que es falsa of course nuestro amigo Proctor que es el más grande investigador que tenemos hoy en día en cuestión de monedas y ahí es interesante los datos detalles esto lo pueden tener después el asunto que para mí era difícil de entender ya no voy a regresar ahí lo difícil de entender era como si era tan importante el hecho de demostrar el haber estado sosteniendo la causa española de tanto tiempo no estuviese mencionado en la en el en el diario porque si había algo que podía mostrar yo estuve hasta el final la cara de Fernando en el año en el año 26 entonces eso me da a mí pensar no no puede haber acuñado no puede haber hecho eso si no lo hubiese mencionado porque él menciona inclusive con montos las cantidades que se hicieron para en esa esa ocupación de Lima entonces por qué no iba a mencionar esto pero en las listas de lo que él entrega cuando cuando da la cuando rinde los castillos y eso y eso lo vamos a ver habla de lo que tenía ahí dice en la página 326 de las memorias hay una lista de lo que entregó al momento de la rendición se entregaron de buena fe las municiones armas cañones morteros o buses útiles de la casa de moneda imprenta del gobierno archivos talleres almacenes cuerpos de guardia y cuanto existe en San Miguel arsenal y baterías exteriores tatatata no voy a entrar en más detalle de eso pero yo creo que es interesante el análisis que hizo Proctor por supuesto dice al respecto a Proctor se pregunta tenemos que para hacer punzones nuevos incluso si no la mejor calidad imagen del rey diseño del cordoncillo para el canto etcétera entonces hubiera tenido que tener a alguien con conocimiento detallador y esto le añadimos a dos personas con conocimiento de platero o ensayador si consideramos que esta moneda lleva dos marcas para esto como requería la ley y por último entre las máquinas del Real Felipe había una máquina habría tenido que tener una máquina para poder hacer los cordoncillos entonces con esto Proctor pone fin a la discusión estas monedas son falsas él dice y no voy a leer los detalles pero dice es un cuño español y lo han modificado han hecho cosas con eso se acaba el tercer tema ese y ahí quiero entrar un ratito y con esto voy a terminar con las medallas que se hicieron en ese momento no he querido incluir todo lo de las condecoraciones que es apasionante de toda la época de la independencia hay bellezas de la que fue Junín y Ayacucho y todo eso pero sí las medallas y hay algunas medallas que sobre todo para mí la más importante es la medalla de Bolívar el 12 de febrero vamos a ver dónde está esta cosa aquí el 12 de febrero de 1825 el Congreso Constituyente del Perú decretó entre los homenajes que se debían hacer a Simón Bolívar que se abriese una medalla y se levantase una estatua ecuestre en la plaza de la Constitución si bien la estatua ecuestre demoró varias décadas la medalla se vio realizada antes de terminado el año la plaza frente al Congreso tiene una estatua que llevaron en los años 1850 que es la primera estatua y además es la primera de Bolívar yo creo que una de las primeras la medalla decía según el decreto que debía llevar en la enverso el busto del libertador y obviamente el nombre el Perú restaurado en Ayacucho y esto hubo que esperar sin embargo hasta el 10 de octubre para que el Consejo de Gobierno informase haber procedido a la acuñación tengo aquí la ley y la leerán si la publican pero no vamos a ver porque pero por qué lo hacen con el nombre y es una esas loas que se hacen los políticos siempre ha hecho abrir una medalla que en ella se previene con el busto del hombre clásico del nuevo mundo el padre insignia de la patria Simón Bolívar esta prenda de valor inestimable a los ojos de la libertad y justicia al paso que acredita la gratitud peruana debe mirarse como el más honroso distintivo de los claros varones que reuniendo sus esfuerzos a los del primer campeón de la independencia han cooperado para romper y establecer el imperio de la voluntad general por tanto entonces ponen el nombre ahí que de la persona y el argumento que es interesante dice para que lleno fulano de tal para que lleno de noble orgullo por la parte que le ha cabido en la empresa tan heroica pueda transmitirla a sus descendientes como un testimonio de recompensa a sus virtudes a su reconocimiento al héroe dos de mis antepasados la recibieron entonces a mí me da mucho orgullo como dice ahí y poco después o pocos días después el 24 de diciembre del 25 se hace extensivo a las damas y hay otro texto de esos así como el nombre pero a mí me me llama la atención porque hoy día casi sería politically incorrect ¿no es cierto? porque bueno las damas y adebiendo por este motivo a ser extensiva al bello sexo la gracia de la medalla y el nombre de la señora y dice una de las ilustres matronas cuyo recuerdo pero ¿cuál es por qué? que influya con más eficacia en el orden doméstico y las virtudes sociales es decir para eso no más consideraban a las mujeres para el orden doméstico y para las virtudes sociales punto bueno en cuanto a la parte numismática de esta medalla hubo tres aquí tenemos una que es la que más me gusta esta es redonda y la otra no sé si es oval esta es redonda y hay una tercera que esta es de Villavicencio entonces para variar se empezaron a pelear y entonces esta medalla fue grabada en la Casa de Moneda por dos grabadores de ella Manuel Villavicencio y Atanasio Dávalos en Carta a Bolívar fechada en Lima el primero de octubre del 25 Hipólito Onano que fue este sabio que tuvimos economista médico y todo lo demás entonces presidente del Consejo de Gobierno comenta que hay entre comillas gran disputa entre los dos grabadores sobre el retrato y dice que el primero es decir Villavicencio entre comillas ha obtenido la preferencia por lo que Dávalos a quien no faltan votos quieren que Vuestra Excelencia vea las muestras que le incluyo y en el documento dice que le envía 50 medallas de oro de dos diferentes artistas con otros tantos diplomas firmados por el Consejo para que se distribuya a quien Vuestra Excelencia quiera y además se remite en 100 de plata mientras tanto en Lima se acuñaron 100 piezas y esto es interesante son las continuación de lo que eran las juras de los reyes la primera que se tiene de esto es de la época de San Martín cuando el día de la jura de la independencia el 28 de julio salen a las diferentes plazas y van tirando estas medallas de independencia de jura de independencia y se repite aquí y cuando se repite aquí y dice se acuñaron sin asa que no tenían asa para la cinta las cuales como en los tiempos de la jura de los reyes españoles fueron tiradas al pueblo en el día de San Simón de esta medalla hay tres variantes bueno ya las he enseñado las variantes y finalmente otras medallas que hay son simplemente dos más una que es muy bonita vamos a ver terminamos con esto volar no esta es ya esta con motivo de la visita del libertador a la capital incaica la seca del Cusco produjo en esa ocasión su primera medalla esta fue una enorme pieza de 42 milímetros es tremendo el chancacón acuñada en oro y plata que muestra en el anverso el busto bastante naif de Bolívar con uniforme mirando a la derecha con la inscripción abreviada Simón Bolívar libertador de Colombia y del Perú y en el reverso el campo está ocupado por unas ruinas supuestamente incaicas era época de la moda del ruinismo y le ponen unas ruinas que yo de incaicas no le encuentro nada pero en fin ahí eran supuestamente incaicas y la inscripción el Cusco a su libertador y en la parte inferior la fecha 25 de estas yo he conocido ya no sé dónde está porque no era mía una en la cual el pelo de Bolívar es como doble y la llamaban el Bolívar despeinado pero no tengo imágenes no sé qué pasó esto hablando de épocas en que no tenemos todas estas facilidades que hoy día con el teléfono tomamos las fotos que sacamos escaneamos en esa época había que ir a donde el fotógrafo que hagan toda esa historia bueno y para terminar la última y segunda y la bolivariana fue la que se acuña por la constitución vitalicia Bolívar nos deja como ya sabemos una constitución vitalicia y esto Bolívar ya había salido se jura el 9 de diciembre del 26 bueno pero cuando llega la medalla y se hace la medalla dice Bolívar se había ido ya del Perú en los primeros días de septiembre pero el congreso decidió instaurar la constitución vitalicia y celebrarla con esta medalla lo que pasa es que la creciente oposición al libertador ya hemos hablado de eso hizo que pronto fuese derogada la constitución y esta sería entonces la última pieza bolivariana en tiempos del libertador ya después en el siglo 20 se han acuñado varias medallas con la cara del libertador y de la gesta en total pero ya ya no no entran en esta explicación con esto termino preguntas lo que quieran muchas gracias gracias ah que bueno ha sido tan claro que no hay preguntas bueno gracias dime tengo entendido que cuando y Villavicencio hacen los los cuños digamos hay un concurso y quien gana y claro eso y sin embargo es más rara esa medalla un momentito sé que ahora donde está eso un momento hay una disputa entre los dos grabadores sobre el retrato y dice el primero dice un año que el primero es decir Villavicencio ha obtenido la preferencia por lo que dávalos a quien no le faltan votos quiere vuestra excelencia vea las muestras y que le incluyo es decir lo que lo que hace es un año dice si ganó el otro pero dávalos no se deja pisar y quiere y hace que lleguen las las dos medallas para que las vea y libertador y me imagino que libertador digo ah lo que le hace su gana o algo por el estilo porque aparecen todas las dos los dos grabadores es más las de dávalos aparecen en dos versiones y las de la redonda y la oval y la de Villavicencio solamente esa de oro y no se conocen más algo más no hay más preguntas ya ok aplausos aplausos no hay más 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 Gracias por ver el video